¡Venga! ¡Oye que sabés! ¡Venga! 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 ¡Oye que sabés! ¡Venga! Ahora mi vete de Queen Ahora mi vete de Brooklyn Ahora mi compadrito Alex Naranjo ¡Venga! 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 Se llama La Junta de Llemo ¿Puede ustedes? ¡Venga que sabés! Ahora mi vete de Queen Ahora mi vete de Puebla Hola mi compañero de Brooklyn Hola mi compadre Hola mi compañero de Superfly Hola mi compadre Seguridad de Misterio De Ejemplo Kipsi Y de New York Y de la colombosa Favol Y bandito Féjate con su movimiento A ese lado Y de la colombosa 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 Hola, mi gente de Cuy, hola, mi gente de Puebla, hola, mi gente de Tlaxcalita de la Bella, bienvenidos, a nuestra compañía, a los Manuel Rojas, Marina Rondal, José Peppa, a la Razzalita de la Bella. ¡Ripo con saber! ¡Ripo con saber! ¡Marina y compadre, abuelo superfly! ¡Marina y compadre, abuelo 26! ¡Marina de Apocalipto, conciertos carnal! ¡Gracias a todos los Montreo! ¡Es otro de cumba! ¡Gracias! 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 Para la Reina Marisol ¡Bien, Zapatiti Esmenucán! ¡Saludos! ¡Esto es esa violeta! ¡Los nuevos pueblos! ¡Není un paso! ¡Octubre! ¡Y con patito! ¡Ales Naranjo! ¡Y con patito! ¡Sí señor! ¡Esto sí es la rebuena! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, señor! Intermar Becho... Intermar Becho... ¡Vamos, señor! ¡Embpledio, praniqu 끝! ¡Buenos besibilis! ¡Ebuildem gole! El Compadre Sábado El Compadre Sábado El Compadre Sábado